¿Qué habilidades deberán demostrar mis alumnos durante el desarrollo del pensamiento crítico? Pues, el primero paso es ellos tienen que tenerla capaz de observar y notar cuál es el problema. Entonces, ellos necesitan saber cómo encontrar indicaciones que les dicen o traen acerca de la propuesta. Luego, si ellos pueden ordenar sus pensamientos juntos para explicar el resumen de una cuenta que ellos han leído es otra habilidad que necesitas buscar. Aunque, tal vez ellos no vayan a escoger la respuesta correcta y no es malo, la cosa más importante de todos es que, por lo menos, ellos pueden mostrar signos como una persona que pueden hacer preguntas acerca del problema. Gracias. 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 Gracias.